Los integrantes del grupo de gimnasia Vida Nueva de Piñas, todos hombres y mujeres de la tercera edad, visitaron la mañana del lunes 9 de septiembre al alcalde José Cueva González en su despacho para ratificar las buenas relaciones que se han venido manteniendo durante toda la administración municipal. Vida Nueva es una organización actualmente dirigida por la señora María de Lourdes Loaiza y el profesor jubilado Enrique Romero, quienes en sus intervenciones agradecieron la sensibilidad del alcalde de Piñas porque ha sido el único que ha dado atención preferencial y el apoyo constante a este sector vulnerable durante todos los años. Porque yo siempre les digo a ustedes que es el único alcalde que se acordó de este grupo, que tal vez en la casa estábamos olvidados, que teníamos problemas, que vivíamos en una situación difícil. Por eso queremos agradecerle por la benevolencia de su hijo cada uno de nosotros, porque nos sacó de allá donde estábamos olvidados y ahora prácticamente somos prohibidos porque nos hacemos sentir en piñas cuando gracias a la benevolencia de ellos también podemos despilar, podemos decirle al pueblo de piñas, todavía estamos vivos y todavía tenemos capacidad para pensar, para razonar, para hacer las cosas y un gran capital de experiencia que la vida nos ha dado. Los adultos mayores también participan todos los años en cursos de gimnasia, marchas hasta el centro ecoturístico Tarapal. En los primeros años de la presente administración, los cursos estuvieron a cargo del mayor retirado Jorge Méndez con la colaboración de Rosita Loaiza y Miriam Jaramillo. Durante el presente año, la instructora de los cursos de gimnasia es la señora Rosita Loaiza, quien continúa con este mismo trabajo en estrecha coordinación con personal municipal vinculado a la unidad de desarrollo humano. La municipalidad de piñas ha venido aportando también con el transporte para que los integrantes del grupo Vida Nueva realicen excursiones e intercambios culturales a otras provincias del país. El año anterior visitaron el Puyo y en esta vez se trasladarán a Zamora y Ansasa con la finalidad de compartir con grupos similares y étnicos de esa provincia. La gira se cumplirá desde el 18 hasta el 21 de septiembre.